camión racita cómo están señores yo soy el capón y bienvenidos a sims 4 racita bienvenidos a penetrarte bueno ya les había dicho bien el cuarto que le dejaron este güey es en serio y cuarto en culebra ok lejano el cuarto de abajo al penetrarte pero bueno supongo que está bien bueno racita nos quedamos en el episodio anterior nos quedamos aquí en la casa de los caliente ahora somos parte de la casa caliente y bueno esta casa está llena de viejitos y está llena de güey es que nomás no por alguna razón de que en la parte de abajo me este vato pichicada morada entonces bueno lo que hay wey tiene gimnasia mira la pinche viejilla no madrazo se mira como que parece que se va a desmayar a ellos se va a quedar de repente dormida los golpes y la otra que va a ser oye cabrona deja de pegarle te vas a romper los huesos por la osteoporosis bueno ok raza cuál es el plan el plasma le golo bueno de generar mi trabajo los demás no me interesan o que es último de descanso pero antes antes de esto este lo que tengo que hacer raza es tengo que matar a la familia mata para acá está entonces este necesito hacer que todos los demás se mueran porque sí porque sí entonces vamos a crear vamos a crear una parte raza para que estos muchachos valgan maicena nada más que donde podrá ser o sea todo todo esto ya lo puedo modificar o sea puedo vender inclusive creo que puedo vender toda la casa o destruirla o sea lo que no me guste lo vende si va a tener más lana porque porque de ahí con esto me gustaría ir a un lote y hacer la casa a mi gusto no entonces este vamos a quitar esto ok nada que borrar muy bien vamos a armar aquí es una esta va a ser base de la tumba va a ser el secreto de penetrarte penetrarte top secret y vamos a poner más o menos lo que hicimos con soy la mazorra este vamos a poner la pinche estufa y un refri la estufa la baratona ok vamos a poner un refri el baratón esto con que bueno con esperanzas de que los vatos cocinen y se quemen entonces poco a poco los wey van a ir teniendo ciertas necesidades este de que no se quieren ir al baño y no van a encontrar un baño bueno pues va a explotar como tengo sabrito el pedo ok bueno vamos entonces vamos a continuar aquí entonces con la primera mente negra este también mente para acá y este wey también que pedo por pinche viejillo ok ahí está ahí deben de venir los weyes y una vez que lleguen 1 2 3 muy bien ahí están encerrados y ya finalmente este es jugar sims de manera satánica está entonces aquí estos vatos prácticamente ya no van a tener nada no simplemente las necesidades de ellos se van a ir complicando poco a poco hasta que hasta que mueran y se acabó para yo que arme con la casa y ahora sí ser ser una máquina aunque bueno mi estimado penetrarte aquí tiene penetrarte bueno nos quedamos con el reto de las fiestas o las las fiestas de la net están de hueva pero creo que lo que vamos al que es esto lo mismo no creo para la paris o for advanced plomino porque quiero agarrar la de plomero acá más loco chon una pinche casa de dos pies está demasiado en mi estimado penetrarte vamos a limpiar vamos a limpiar todo este es más aprovechando que este wey está aquí de huevón vamos a limpiar esto vamos a limpiar esto vamos a limpiar todas las pinches porquerías que dejaron a ver se puede dar un baño acuérdate lo vamos a que se dé un pinche baño acá un baño hechidí a ver al baño de burbujas es que la neta esta casa está bien fea o sea a ver vean la parte de arriba otra pinche bañera o son baños este pinche baño es como de los años no sé mil mil quinientos tu mamá no sé más o menos de la de la edad del duxa estos baños los tienen dos no chingues igual esto está anima como se llama estas cosas no se usan los de esta casa está hecho bien pinche old school digo lo único chido es la computadora que están los dos avanzado no pero todo lo demás raza yo creo que lo podemos ir vendiendo no sé se podrá vender todo el lote es completo si chingue su madre pero miren dentro de nuestros planes no está a ver dónde será ok esto nada que ver perdón habría habría algo habría algo que no era puños m ya está ya dentro juego no sé cómo poder vender un lote bueno vamos a salvar yo pensé que no iba a poder grabar sin raza porque cambié computadora cambié mi computadora antigua por unas cosas que está haciendo la nueva pero fíjense que si rescate el archivo salvado de la otra dije bueno pues vamos a poder continuar las instrucciones se fijan en diversidad y yo dije no hay traza no va a haber sims y la capón que pero está subiendo sims o sea bien bien bipolar son a ver center on current lots no no sé creo que no se puede a ver esto es cómo van nuestros güeyes en algún momento se van a morir puse la estufa aquí porque esto se supone que en teoría va a agarrar lombre y se van a quemar estos güeyes y energía hay ya se los se los está llevando el chorizo entonces bueno pues mire el penetrarte está aplicando el chaquetón en el baño entonces raza vamos a empezar con nuestro desmadre creo que acá entonces podría podría empezar a vender todo a ver si te dan cosas si ya bueno no mames mira bye pero no venga ya vendí el piano ya vendí todo el cuarto del piano lo que lo que va a hacer es vamos a recolectar la narra va a ser penetrarte va a ser él como se llaman estos ahí vendes mira todo el cuarto lo vendes güey chingue su madre bye no mames ok verde que dejé bueno mínimo esta madre también bye estoy vendiendo todo puños ok entonces saben que para que aquí no debí no debí venderlo no saben que aquí la cagué no debí venderlo pero me está porque si vendes todo queda un hueco y dices puta y ahora para dónde vas a pasar vamos a vender la tele entonces ahorita nada más necesitamos esto el cuarto la cocina y comedor si quieren y tenemos 78 menos vamos a hacer una pinche y cazona raza de no mames y arriba no me faltó nada bueno luces espejo viden estrés you can build the whole new level certainly like the second order ok quiere que construyamos un nivel no que es más no necesitamos ni techo remove all está we estamos estamos remodelando negro no entre entre directito bye bye mis estimados se acabó su casa imagínate güey que se que se cambie que se cambie un bueno más para chingarte tu casa hay todo esto güey a chiflar su maíz papá he acabado con el imperio caliente muy bien esto bye 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 esto no es necesario perfecto esto tampoco muy bien esto tampoco una lámpara voladora no muy bien ahí está luego esto como quito la escalera o así ahí está aquí muy bien se va a ver muy extraño este pinche barandón arriba así que de una vez vamos a venderlo y ya casi llega a los 100.000 de ahí puedo agarrar otra amistad y chingarles también su casa para crear una mansión no sé el penetrarte va a ser este ay güey x bye bye baby ok creo que ya me emocioné destruyendo la casa bueno así así por mientras no sí así es también la palmera vaya está muy grande a mí estos guates tienen el agua atrás todo el pedo esto no eso no es ni de propiedad y quiero vender la casa al lado ok excelente mi estimado no el penetrarte es todo todo un caso entonces con esto raza podemos este mira cocinar comida gourmet ay güey a ver vamos a cocinar un pastel de esos ya con esto raza junto lana y vamos a construir una pinche casa bien minimalista en los próximos episodios una casa ya para que lleve este güey ok con la soy la mazorra voy a aplicar lo mismo en el live stream voy a agarrar que tenga billetes y de ahí los voy a juntar y van a ser unos pinches magnates del pinche sims bien pinches hd cómo van estos ya bueno o sea nomás se le han pasado tragando esos güeyes creo que esto es de tiempo no ok vamos a hacer que típico baño de este güey órale ya deje de bañarte papá vamos a apurarnos vamos a grabar no quiero que esto se me se me apendeje imagínese todo lo que he hecho ok vamos cocina papá que tienes que dormir rapidín penetrarte harto acuérdate gourmet cooking y bueno cada vez que lleguemos de la pues del trabajo vamos a tener que hacer una fiesta raza ala mae que pedo con esa tortona hey pero ok está comiendo yo pensé que no iba a comer mira hasta se ríe el sol acá maliciosamente hey come otro poquito pero me de que ahora que es mi trabajo o de 12 pm entonces está bien tenemos tenemos para descansar y lo de ahí vamos a call to meal que es call to meal apúrate papá cómale para que ya esté llenito o sea nomás nomás dejé la casa más culera me pregunta que habrá pasado con mi casa ese lote que se destruyó se vendió creo que se vende no ese lote ok papá son las 5 de la mañana y este güey está tragando pastelito y a dormir papá sleep está ya nomás que acabe eso es mira ya le apesta jaja ya vuelan a muerto las viejichas jaja y el bato culero acá ese penetrarte es un maldito mira mira la vieja higiene adiós energía no tarda en petatearse eh este también ah si estos ya están ya están más de allá que de acá ok let's go vamos mi querido penetrarte hay que pagar las cuentas no se las cuentas que no tarda en llegar la muerte por estos güeyes ok no pasa nada bien de hecho puedo tumbar todo este lado ah ok vamos a tumbar we vamos a tumbar este lado me gustan las casas chicas tío y la miren lo vas a dejar tipo hacienda así que pueda salir y la chingada estos pinches muebles se ve muy raro un cuadro de fuera eh se ve como que tipo hacienda así las salidas con los arcas así todo el pedo todo el pedo ok esta madre vamos a vender esto ya cuando tenemos 110 mil bien hasta el bote de basura papá chingue su madre esto y las ahora estén chingón pero ni pedo también bye soy un culero si es verdad soy un culero como va la canción de la escorpión culero culero muy bien raza pues es hora es hora de seguirle para chambear como van ustedes ya menos se mueren o no creo que estos bates van a morir cuando ellos estén en el trabajo a ver como se levanta de penetrarte ok con ah no hay regadera wey aquí vendí la regadera ah no presta la bañera ok no pasa nada bien usar ese para mi compadre diversión ay no le dejé nada para divertirse bueno ven acá que es esto la jirafa huevo ve la jirafa jajaja típica diversión viendo la jirafa a ver lee algo orbital pudding ah wey ok no ya tienes que ir a chambear papá vamos vamos ahí está bye bueno y estos estos aquí ahora sean amores ya muerense hombre tengo que ver porque capaz si estos vatos pero me tengo que checar porque a lo mejor y no tengo activado para que se mueran a ver game options es ah gameplay lo que ha hecho es sims le ponemos que sí no ok no sé respuestas que si pongo esto y la cago y el pobre penetrarte se muere autonomía off desatomé por defecto sin los miembros while others run free without sodomion yo creo que ahí no a ver aplicar cambios ahí saben de morir esos güeyes no 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 mueran perros donde está la muerte se supone que los güeyes no tienen autonomía ahí no pueden hacer nada no no ok a punto de morir bueno lo social es lo único que tiene hasta el culo porque los tres vatos pueden platicar juntos jajaja mueran perros mueran familia caliente por caliente ok ok ahora ya se están miando qué pasa con la vieja por qué se cambia jajaja jajaja ya quiero que llegue la muerte vamos fallo de energía ok no no llegan no llega la pinche muerte es que es lo que no se raza no sé si es que si les pongo que envejezcan muy rápido de repente el penetrarte también va a envejecer y no quiero ese güey necesito que me dure un poco más mueranse bueno pues no no se mueren va entonces ok el penetrarte a qué hora sale este güey este güey sale del trabajo a las nueve pm puto hasta las nueve pm ah bueno esperenme lo que van a hacer es mmm entra a las dos chale que organice una planear un evento social eh eh penetrarte lo promovieron a técnico y cuánto que gana ahora de técnico ya que ganaron una buena lana cincuenta y cuatro ola es la hora no papay quién pensaría que penetrarte es un asesino no lo que me estimaron mmm black and white bash una pinche fiesta o una boda porque quiero una pinche ándale dinner party ajá vamos a invitar a ah no el host soy yo a huevo y vamos a invitar a me acabo de dar cuenta que no tengo amigos negros aquí eh y la zoila ah cabrón y la zoila mazorra dónde está es que no es mi amigui supongo ok dos invitadas de caliente residence ah mira todavía falta venderlo de hasta arriba vean este vato ya se puso bien pinche gordito ah este güey también no vamos a tener que hacer adelgazar a mi compadre ¿cómo estás? ah ok main goal ok ok qué pedo con la vieja esta loca what a ver dice que los haga bailar al mismo tiempo no eso no se puede estos como van ya se murieron y que muerte no mmm call guest to meal ok bueno entonces necesito cocinarles algo no sé a ver algo chingón esta pieza para 4 tengo que hacer drinks tengo que hacer drinks que esto es un bar no ok y luego hacer drinks ¿cuántas bebidas son hacer? son 3 drinks make a drink ok jajaja se ponen a platicar con los bats oye como están tan encerrados si aquí estamos secuestrados durante toda la vida no problemas pársale tío ok grabas call to meal ahí esta wey pero que esta haciendo este wey y esto porque no lo que pedo no los llamó osea osea los vatos los vatos lo puse y los weyes se atascaron y no me dejaron no donde van perros no se vayan porque están afuera métanse ya esta quien es de donde salio si la invité pura mujerzuela ah que la chinga en serio ok no entonces necesito cocinar ok tengo que cocinar esto rápido para poderlos llamar a comer que le pasa a este mierda ok penetrarte esta peor que estos tiene el pario en su bueno pero ya llevo dos no ya llevo dos de perdido ok y aquí ven y usa esto oh ya se me durmió no aguanto necesita ser típico vato orínale ahí hombre no te hagas el difícil típico vato mira y la ni se divirtió ok higiene por eso tómate un baño sería poder dormir ahí que cuanto no pues no no puedo hacer nada mira la diversión hasta abajo a ver ya me debe haber cambiado el horario y ahora que de una pm a nueve pm pedo con los horarios de los técnicos vente papá vente a dormir ahí está de perdido y aquí qué y estos vatos que nunca se van a morir o qué este creo que ya envejeció más mira están listos para la party se cambian los vatos están muertos puños va a venir la muerte y se los va a llevar la pinche huesuda bueno esperemos va si no la verdad no sé qué voy a hacer si no se muere eso lo voy a ver esperemos game options gameplay out to edge played sims only active household sea huevo short out to edge played sims sea huevo ahí está supongo supongo que ahí 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 debe estar mejor en lo que este wey da pues bueno raza también si ustedes tienen más ideas de qué cosa hacer aquí en sims se los agradecería para el trabajo vamos bien de hecho aquí me está pidiendo alcanzar nivel 3 en skills de lógica entonces tengo que ir a jugar ajedrez o un parquecillo para que me vayan subiendo de trabajo ya 54 horas la hora está bien ok está bastante bastante bien de hecho y de aquí pues a trabajar nomás que no sé por qué el wey llegó tan cansado quien vive acá que hay en este parquecini ay wey esta casa de quién es me había venido para esta pinche casa creo que aquí no hay no hay ningún lugar para jugar ajedrez va no no hay ninguno no en esta zona no hay bueno ahorita después del trabajo es que después del trabajo este wey quiere diversión chale wey ahí está parate ok hay que coma y de ahí vete por dónde está la salida por acá si va go here go to war ahí está espérate papá a ver si alcanza a terminar deja eso no el bate se pone todavía a lavar los platos bye ok excelente y se alcanzó a ir bueno chale para que regrese necesita diversión este wey pero qué diversión le doy y estos qué siguen vivos creo que no hay manera de matarlos a menos que sea con a menos que se incendien ok sistema navegación penetrarte tiene una gran idea de un nuevo sistema navegación por una nave pero no ha sido aprobado por sus jefes todavía él sabe que él salvará a todos energía este y tiempo si él lo prueba lo debería instalar sin permiso o esperar a que él no esperar por el permiso no rules are there for a reason a que la regla están ahí por una razón una vez que él se apruebe la instalación del sistema ok al piloto le gustará y le dará a penetrarte un aplauso se lo felicitarán no hay que hacer las cosas a lo pendejo para eso están bueno entonces la idea sería tratar de que estos vatos se incendien no yo creo que si le pongo a todos cocinar en algún momento en algún momento alguno de ellos se va a incendiar no porque tal vez el cansancio y eso haga que que falle no la cocinada los vatos bien jodidos no que va a ser con estos hombre necesito y de arrasa para matar a estos weyes ya se deben haber muerto o sea está a ver resúmele no ven ya no quiere hacer nada ya está blader pues donde mío típica vieja miona no pues ya está ya está todo en rojo me imagino que cuando llegue todo a rojo se van a morir bueno este wey a ver cómo están mi estimado le falta le falta fun al vato entonces vamos a vamos a viajar no sé si con no sé si a alguien le divierte el ajedrez tal vez a penetrarte sí pero hay que viajar a donde a donde está el ajedrez para subir los skills de este vato creo que el ajedrez sabía y este lote que bueno lo podré comprar a mí está la suela mazorra jajaja esa es la casa de ella negro donde está donde está echando donde ella está haciendo sus maldades para conseguir la mansión más grande de los si no es un pinche edificio como de unos 10 pisos raza y cada piso un piso que sean puros baños otro piso que sean puros puros baños 2 otro piso que sean puras cocinas 2 así que pedo con tus pinches casas es cierto mira no más pinche vieja extraña quien sé quién sea pero bueno ahí está ok oye está que no está no está tan de mal ver está 2-2 bueno muy bien ahí sí está divirtiendo el vato y con esto vamos a alcanzar el nivel 3 vale papá apúrate hacke mate no mames ya me ganó vamos y con esa a ver dale o sea la vieja le ganó en un 2 por 3 si ah cabron que pedo son gemelas no mamá me tienes una gemela como se llama esta Brooks y este es que large lunch kate lynch no entonces no son gemelas ni nada muy bien bueno ya le ganó Que pedo con las viejas A las 12 de la noche Yo me quedaría espanta Diría a estas mujeres Que pedo Se va a morir Pero por qué esa Y por qué están vestidas así Que pedo con la secta satánica De los Sims Ok Y acá A ver Mira hasta que está bien choo el penetrarte Ya no caben ni los pantalones el güey Mira la trata de salvar ¿No? ¿Y qué hizo? Ah en la tabla es papá nota ¿Y qué le va a hacer? ¿El Green Reaper? Eh bien la lista ¿Qué está viendo este güey? ¿Qué pedo con la lista? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿La revivió? Oh my god Te acabo de salvar Ni te conozco Ok Dice ¿Cómo estás señora muerte? ¿Qué haciendo? Gracias por reírme Esta desconocida ¿Qué pedo? Ok Eso fue loco A ver A ver si se quiere sentar la muerte a jugar Entra a jugar negro Ah Tenías que Chingadas A ver Play to get Acá 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 Ahí está A ver si se siente el vato A huevo Jugar con el Green Reaper No mames Ese güey juega ajedrez O sea La muerte está diseñada Para que no se siente Creo que ya se ve el vato O no Voy a penetrarte bien a mí Qué pedo Ligando con la muerte Ok Ya no más que llegué a este Listo ¿Qué onda? Salvamos a la mujer De que se muriera Eso estuvo chido Somos todos unos salvadores De Sims Racita Ok Listo Bye Con esto Bueno Pues ya llegamos al nivel 3 Raza Ya nos vamos Nos vamos a ir a nuestra casa Déjenme salvar Esto Y bueno Hasta aquí voy a dejar Este capítulo de Sims Ya saben cuál es nuestro objetivo Le voy a adelantar un poquito Para que siga Este Ya para tener el lote listo Acabar de vender todo lo demás Espero que los vatos Se mueran rápido Si no ustedes den ideas Cómo matarlos Así que racita Yo soy Malcapón Y nos vemos en el siguiente episodio De Sims Bye bye raza Más nos vemos en el próximo episodio Más nos vemos en el próximo Da ¡Gol!